Oigan, retomamos la entrevista con la viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro, quien compartió cómo ha logrado salir adelante a casi seis meses de la partida del conductor. A casi seis meses de la muerte de Fernando del Solar, sigue resultando tan increíble como doloroso entender que su presencia física es solo parte del recuerdo, y hablar de Fernando sin contener el llanto en la garganta es casi imposible. Así lo comparte su viuda, Ana Ferro. Ay, han sido muy difíciles, la verdad es que lo extraño muchísimo. Sí, la meditación me ayuda mucho porque me ayuda a conectarme conmigo y cuáles son mis valores, y no perder el enfoque, hacia dónde voy, qué es lo que quiero y sobre todo quién soy yo. Porque es muy, muy fácil perderte, en todo esto es muy fácil perderte. O sea, no te niego que hay días que no me quiero levantar, que no me quiero ni bañar, es un proceso bastante duro y también porque mi hija sufre, no la pasa, no la está haciendo también su duelo, entonces pues ahí nos vamos como acompañando. Conservando el aroma de Fernando en la ropa que aún ocupa su clóset, también sus cenizas siguen en casa, aunque la idea inicial es que serían lanzadas al mar. Y en la casa no he podido soltarlas todavía, y como me dice la tanatóloga, y también está de acuerdo mi suegra y mis puñadas, que cuando lo sienta lo vamos a hacer todos juntos, pero les dije, me acuerdo que Rosa me dijo, cuando tú digas, le dije, Rosa, pues todavía no estoy lista, me dice, perfecto, porque yo tampoco, entonces, pues bueno, están aquí, lo tengo con sus flores, veladora, sus cuadros, hay cuadros e imágenes por todos lados. Y aunque quedaron planes por realizar y promesas por cumplir, el tiempo ganó. La tristeza es grande, pero el amor por la vida y sus hijos, los de sangre y los de Fernando, que considera como propios, dan fuerza para seguir en pie de lucha, así que pensar en reencontrarse pronto con Fernando no es uno de sus deseos. No porque tengo a mi hijo, o sea, sí me hubiera encantado, sí le reclamo porque le dije, me prometiste que íbamos a irnos de viejitos, o sea, no ahorita, ¿no? Este, pero no, no, la verdad no, porque sé que tengo un legado, algo que dar a las mujeres, algo que mostrar a las mujeres de todo lo que yo estoy viviendo, y también tengo que enseñarle a mi hija y a mis hijos, porque tengo otros dos, que para mí yo siempre tuve cinco hijos. Mostrarles que la vida sigue y que podemos aprender, por mucho que te tropieces y salgas revolcado de esta ola, pues hay muchas cosas que aprender. Bueno, un momento difícil que atraviesa y que, en verdad, sí es muy complicado para quienes hemos perdido, no un familiar, una pareja, porque es otra cuestión, es un momento difícil, sí lleva, cada quien tiene un tiempo marcado, y precisamente cuando ella habla de aferrarse a estas cenizas, cuesta más trabajo, pero el día que lo haces, y lo hablo desde la experiencia, el día que lo haces, liberas cierta carga, cierta emoción, y comienzas a retomar la vida de nueva cuenta, con ganas, con energía, con planes, con sueños, y también en el trayecto, es muy cierto, que en este momento en el que estás pasando por esta depresión, no hay comida, no hay sueño, y dejas hasta en cierto momento, pierdes sentido de la vida y dejas de sentir... Claro, claro, cada quien... Cada quien se matiza de manera diferente, hay gente que come de más, hay gente que duerme de más, que vive en una depresión, ella ni siquiera se bañaba, entonces, yo creo que ahí se utiliza la tanatología, porque son pérdidas, cuando tú pierdes a algo o a alguien que fue importante, crucial para tu existir, se necesita la ayuda de un profesional.